Pista al ritmo de carnaval, gracias amigos de Artempa, este es el curso de carnaval, Cerreño 2011. Queremos también agradecer a todos los amigos que el día de hoy han venido en Chaldadocista desde muy temprano para agarrar un sitio y poder apreciar en primera fila este último curso de carnaval, Cerreño 2011. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.